hola amigos sean todos bienvenidos al canal es un placer estar con ustedes este momento para poder grabar este vídeo vamos grabar el vídeo mostrando un indicador que te va a ayudar mucho en tu operacional ok muchas personas me están pidiendo vídeo sobre cuál es la mejor estrategia para operar en otc principalmente bueno siempre les digo a mis alumnos que la mejor estrategia para operar en otc es no operar exacto porque nosotros ya operamos de lunes a viernes entonces final de semana entra otc es un mercado cerrado un mercado complicado de desee operar de hacer nuestras operaciones entonces recomendamos para no operar en otc ok la salga con la familia disfruta final de semana con la familia descansa un poco la mente para que llegue el lunes y comience a todo vapor ok pero muchas personas también solo tienen tiempo para operar finales de semana viernes de la noche es sábado domingo bueno hasta inclusive tenemos muchos alumnos que están haciendo sus operaciones solamente final de semana entonces hacen pocos operaciones de lunes a viernes y llega a finales de semana y comienzan a hacer sus operaciones entonces nosotros decidimos grabar este vídeo para mostrar un indicador e inclusive de muchos días de análisis de mucho treinamiento con varios indicadores llegamos a una conclusión que dos indicador es muy efectivo tiene una asertividad muy grande en otc ahora voy a mostrarle para usted es el primero indicador entonces nosotros vamos a venir acá indicadores vamos a buscar el de este indicador elder impulses system en ese indicador nosotros vamos a dejar en la configuración que viene en la plataforma en el broker nosotros no vamos a mudar nada porque es un periodo excelente de ese trabajar utilizamos en nuestro treinamiento varios periodo del mic y línea de señal y así y así pero llegamos a conclusión que estas configuraciones que están acá que ya vienen así excelente para hacer trabajar ok entonces vamos a colocar aplicar y el indicador aparece de esta forma ok consiste en tres colores de velas el rojo blanco y verde entonces voy a mostrarle cómo funciona este indicador y cuál es el momento de nuestra entrada para este indicador ok entonces fíjate preste más preste mucha atención por favor en lo que voy a pasarles para que ustedes puedan colocar a aprender y colocar en práctica y hagan treinamiento primero antes de operar en la cuenta real con este indicador lo que hagan treinamiento en la cuenta de de treinamiento para que puedas familiarizar te bien para que puedas entender bien cómo funciona este indicador entonces este indicador nosotros estamos haciendo usando en el mercado o tc porque muchos de nuestros alumnos nos pidieron entonces resolvimos testar y treinar con este indicador después voy a pasar otro indicador que nosotros también encontramos que tiene una asertidad muy grande ok entonces fíjate cómo funciona este indicador bien amigos nuestro indicador ya está aquí voy a mostrar a ustedes cómo funciona este indicador por ejemplo acá nosotros podemos observar que este indicador consiste en tres colores de velas ok en rojo después aparece ese color blanco y después tenemos el color verde no también entonces en no en esa estrategia que nosotros vamos nos va a ser ok vamos a poner que acá como ustedes pueden observar vino una secuencia de color rojo su verdad vela de color rojo de repente aparece aparece mira aparece un color blanco entonces nosotros vamos a esperar la próxima vela qué color que va a aparecer en este caso apareció un color rojo rojo ok ok apareció un color rojo después del color blanco y cuando aparece el color rojo y termina realmente con color rojo que una vela bajista en la próxima vela nosotros entramos para el color del del mismo color que es en este caso rojo ok entonces nuestra estrategia va a ser siempre así acá nuevamente apareció una vela rojo de repente apareció una secuencia de color blanco esperamos qué color de vela van a ser y entramos en la próxima del mismo color el caso aquí ok acá nuevamente color blanco esperamos qué color van a ser en este caso nació verde entramos en la próxima vela en el mismo color que en el caso es verde ok y y es siempre así ok nuestra estrategia nosotros vamos a utilizar el tiempo de velas acá 30 segundos entonces nuestra estrategia siempre va a ser en el tiempo de 30 segundos el máximo que puede el máximo que podemos usar de tiempo es hasta 45 segundos ok entonces pasando de 45 en un minuto ya no sirve esta estrategia porque ya es muy arriesgado ok entonces puede ser tiene que ser abajo de un minuto hasta en los 45 segundos por ejemplo ok vamos a ver otro gráfico cómo se comporta esta estrategia vamos a ver acá separe algunos gráficos acá mira acá nuevamente vamos a observar lo que aconteció vino una vela roja roja de repente nace una vela blanca blanca cae en este momento vamos a esperar nuevamente qué color van a ser después de la vela blanca en este caso nació verde entonces nuestra operación en 45 segundos o en 30 segundos va a ser verde y mira lo que aconteció ganamos en esta operación en esta operación nuevamente acá se vino verde rojo verde rojo apareció nuevamente una vela blanca que nosotros hacemos esperamos qué color van a ser después de la vela blanca en este caso apareció verde nosotros entramos en la próxima vela para verde y ganamos nuevamente ok entonces el gráfico está andando acá apareció nuevamente mira acá apareció nuevamente dos vela blanca no importa si aparece dos tres cuatro cinco seis o uno no importa los otros cuando aparece la vela blanca siempre vamos quedarnos atento qué color van a ser después de la vela blanca en este caso nació una vela roja es verdad entonces nuestra operación en el próximo vela va a ser vela roja ok acá nuevamente nació la vela blanca próximo de la que nació después en rojo entramos en rojo eh y ganamos nuevamente vamos a ver más otro gráfico vamos a pasar en otro gráfico mira acá nuevamente viene una secuencia la continuación de vela roja de repente nació una vela blanca que nosotros hacemos eh entramos en el mismo color acá en el caso después de la vela blanca nació un rojo entramos en 30 segundos o en 45 segundos eh en la próxima vela hacia abajo ok para que sea rojo y realmente fue rojo ok ok acá nuevamente varias velas eh de color blanca de repente vamos a esperar que que vela van a ser en este caso nació verde entramos realizamos nuestra operación hacia arriba mira lo que acontecio varias velas eh verde ok y así eh de esa forma que nosotros vamos a operar entonces siempre espere eh nacer las velas blancas y espere la confirmación que color de vela va a salir después de la vela blanca si nace rojo si termina rojo esa vela nosotros hacemos colocamos hacia abajo si termina verde nosotros lo colocamos hacia arriba ok entonces treine eh hagas ese treinamiento en tu cuenta de treinamiento ok para después eh entrar en la cuenta real para usted pueda eh familiarizarte bien para que puedas entender bien eh ese indicador entonces siempre eh recordando aquí que nuestra estrategia es en 30 segundos el máximo de tiempo de nuestra operación tiene que ser eh 45 segundos ah puedo hacer en dos minutos en en un minuto no puede ser solamente en 30 a 45 segundos o ah ah no holes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.